Hola a todos, soy el padre Carlos Eduardo Escalante. Hago parte del equipo de trabajo del Banco de Alimentos de la Diosa Sintecúcuta y quiero compartirle con todos ustedes la gestión que llevamos en el banco en este primer trimestre del 2023. Hemos logrado recaudar 2.200 kilogramos de ayudas para ser entregadas a la comunidad en cada uno de los diferentes barrios y parroquias de nuestra ciudad. Beneficiamos a 750 familias de las asociaciones que trabajan con nosotros. También hemos venido ayudando a 600 niños con los desayunos saludables y 170 personas de la tercera edad y también las comunidades parroquiales a las que vamos y asistimos no solo en la parte alimentaria sino también desde la pastoral que manejamos en nuestro Banco de Alimentos. Es una unión que hemos venido haciendo, la acción pastoral y también la acción caritativa. Por eso los invito a las empresas de la ciudad de Cúcuta que se vinculen a nuestro Banco de Alimentos de la Diosa Sintecúcuta. Allí pueden hacer sus donaciones y seguir ayudando a muchas familias que necesitan de su ayuda. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales Banco de Alimentos de la Diosa Sintecúcuta y recuerden lo que dice el apóstol San Pablo, Dios ama al que da con alegría.